Música Esta noche es especial, se oirá a marcha nupcial Se casó la abeja, miope, el zancudo la flechó Se casó la abeja, miope, el zancudo la flechó Se casó la abeja, miope, 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 novia del zancudo Loco, 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 loco Música Esta noche es especial, se oirá a marcha nupcial Se casó la abeja, miope, el zancudo la flechó Se casó la abeja, miope, el zancudo la flechó Se casó la abeja, miope, 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 novia del zancudo Loco, 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 loco Y saludos hasta Michoacán, Guanajuato y Querétaro Báilele, 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 pero con la tempestad desnudo Música Se casó la abeja, miope, 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 novia del zancudo Loco, 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 loco Música Esta noche es especial, se oirá a marcha nupcial Se casó la abeja, miope, 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 novia del zancudo Loco, 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 loco Música Música Ser detenido de conocerte Pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Me enseñaste el camino a la felicidad Música Tal vez tú pienses que no te quiero O que quiero yo vacilar Pues yo estoy enamorado Y quiero que creas que esa es la verdad Música Porque anoche cuando te vi Mi corazón por ti Y suspiro Tú me mirabas Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Música Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por ti es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Música Fue que anoche cuando te vi Mi corazón por ti suspiro Música Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti con amor Música Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por ti es sincero Y que sin verte Ya no puedo estar Música Música Y desde Valparaíso Zacatecas El saludo para Guatemala Honduras El Salvador Y nuestro México lindo Y todos los paisanos En Estados Unidos Y a bailar El baile Del conejito Mi racita Al residuos De la tierra Música 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 Uta che Uta che Uta che Chitata Chitata Chincun cua Chincun cua Cua Zulalai 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 Así Así se baila El baile del conejito Vámonos Agresivos Agresivos De la tierra Jujuuu Música Música Kaibatu Kaibatu Opiei Opiei Kataku Kataku Chua Kani Chua Kani Nunule Nunule Uta che Uta che Chitata Chitata Chincun cua Chincun cua Zulalai 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 Popi Popi Saludos a Colocan Valparaíso Guajoquilla San Juan Capistano Santa Lucía Y toda la sierra Hasta Nayarit Sus amigos Agresivos De la sierra Vámonos Yuhuuu Yuhuuu Ch Da Zulalai Yuhuuu Gracias por ver el video 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 Este corazón Gracias por ver el video y ya 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 yo soy y ya 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 Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar, jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño, depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar, jamás Soy un simple hombre, ni más ni menos Pero tú, mi amor, me vistes de guerrero Y por ti que eres mi estrella, yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar, jamás Que este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar, jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño, depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar, jamás ¡Suscríbete! 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 Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijeran que sueño contigo despierto Que miro en tus ojos un juego Que tiembla tu cuerpo de amor y deseo Si te dijeran que siento morirme de celos Cuando otro acaricia tus manos Te besan los labios y abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho De pensar de esta manera Y que me aleje por favor La historia Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijeran que tengo tu foto en mi almohada Y a cada salida o llegada Te miro a los ojos y beso tu cara Si te dijeran que cuando te encuentro de frente Y notas un brillo en mis ojos Presientes lo fuerte que te amas de loco Pensarías que alucino Y que no has dado motivos Que me quieres como amigo Pero nunca como amor De esta sierra a la otra sierra Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los chinamantes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a donde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Y ya parece que voy llegando al estado de México México, compa Y échale No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los voy a olvidar Su bendición me dejaron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Y yo creo que no hay Música Suene con fe al bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo Rodele la cintura, saque polvadera con el taconazo Ponte esa cara, cara y si trae pistola, saque el espirazo Porque con el sanguón de ello, ella va a sentir mi pello si se le va un balazo Porque con el sanguón de ello, ella va a sentir mi pello si se le va un balazo Haga lo que doña Lola me curva y le solaje con don pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy aprendoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de la pistola que siga el taconazo Música de la pistola que siga el taconazo Suene con fe al bailazo, agarre bailador, agarre la del brazo Rodele la cintura, saque polvadera con el taconazo Ponte ese cara a cara y si trae pistola, saque el espirazo Porque con el sanguón de ello, ella va a sentir mi pello si se le va un balazo Porque con el sanguón de ello, ella va a sentir mi pello si se le va un balazo Música de la pistola Haga lo que doña Lola mejor baile sola que con Don Pomposo Que siempre carga pistola y también machete es muy afrendoso Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Porque el reloba pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo Música de la pistola que siga el taconazo Música de la pistola que siga el taconazo Música de la pistola que siga el taconazo Por gran tristeza en el alma Música de la pistola que siga el taconazo 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 Ella me decía llorando, nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos, mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago, una carta le escribí Para decirle te extraño y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo, se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido, luego me puse a tomar Para ver si con él vino, su traición podría olvidar Mientras que ya con mi amigo, se acababa de casar Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando Con mi botella de vino, con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber de mí, pregúntenselo a tu vido Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando Con mi botella de vino, con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber de mí, pregúntenselo a tu vido Yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos de luchacho alegre No creas que te quiero porque te haces del rogar Y pienses que te gusto porque tienes algo más Me gusta tu mirada y tu forma de hablar Tu boquita chiquita y tu pelo angelical Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha te quisiera aceptar Te juro por mi madre que la llevas del altar Te invito el domingo en mi guaco a pasear No temas de la gente siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada que la banda va a tocar Bailamos quebradita y un bonzón vas a pasear Pensando en lo que dijo tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado, dime yo que puedo hacer Ve y dile a tu hermanita que la espero en el portal De lo demás me encargo y me pongo a trabajar A esa muchacha yo la quiero conquistar A esa muchacha yo la quisiera besar Si a esa muchacha me quisiera aceptar Les juro por mi madre que la llevas del altar Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Voy saliendo de Santiago, voy llegando a Nuevo Ileal En el restaurante de un pancho, allí me voy a parar Para echarme unos tacos y hasta cañas aguantar Cuando pasen las colonias, allí te puedes parar Los menones son amigos y la mano te han de dar Allí siempre tienen queso para llegar a cenar Alentar Guatimape, mucha gente se mirar Con su morra le la mano, listos para trabajar Y todos los estudiantes listos van a estudiar Y es tiempo de las manzanas, los dos días voy pasando A llegar hasta Antaguillo donde me pasé pescando Mirando a todas las damas, por la calle caminando Y ahí le va, pa'l señor Francisco Valdés Toda la raza pejora de caña Durango y da Por el rancho, las huecas, polvalera voy dejando Pero al llegar con lechuga al espacio voy manejando Para no empolvar la carne que afuera tiene un secando Un buen amigo, ya llegamos donde están esperando Son amigos familiares en mero caña blanco Donde encuentras duros paises que la calle está pisteando Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues yo encontré, nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar, como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa, mi corazón no es para ti Pues yo encontré, nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar, como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme, ya no te quiero Compréndeme, mi corazón es sincero Si un día te amé, ya no te quiero Si un día te amé, ya ni me acuerdo Compréndeme, mi corazón es sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré La historia De nuestro amor ¿Qué más recuerdas si una canción la noche aquella Que te entregó A aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche siempre sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiende tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Y aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas del ancho mar Si tú algún día te encuentras sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gargota, vuelve conmigo Vuelve a tu nido, regresa ya Y ahí le va pa' José Luis Terrazas Y ahí la llevamos, oiga Cuando te encuentres en otros mares Y estos cantares no escuches más Tal vez gaviota sea por el llanto Que hasta mis ojos vino a asomar Si tú algún día te encuentras sola Bajo la furia de un vendaval Vuelve gargota, vuelve conmigo Vuelve a tu nido, regresa ya Vuelve a tu nido, regresa ya Gracias por ver el video. 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 La historia. La historia. Música 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 Corazón. Música 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 Música